Hola que tal students, hola que tal, ya estamos aquí nuevamente en lo que es la lección 31 y que va a pasar aquí en esta lección, que es la lección 31, pues bueno aquí ahorita el profe nos va a decir qué pasa, qué pasa con esto, a ver profe cómo ha estado excelente, déjame decirles que he estado muy bien, ¿verdad? disfrutando la vida, no importa si estoy en casa, estoy en casa, estoy haciendo muchas actividades pero no quiero decir eso, eso es bien, ¿ok? tengo la oportunidad de compartir más tiempo con mi familia y hacer diferentes cosas, ¿verdad? ok, 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 perfecto, bueno bueno, ya tenemos aquí nuestra lección, la lección 31 ¿qué les pareció? ya checaron la lección 30 que ya por aquí nos estuvo explicando lo que fueron algunas cosas si mal no recuerdo fue el superlativo, ¿no? de los adjetivos cortos, pero me parece que ahorita lo vamos a ver con los adjetivos largos ¿estoy en lo correcto o no? sadly, let me tell you that in this case we're supposed to analyze this one that is in long adjectives, and we want to start with this one that is the comparison right, and the lesson 28, we analyze the, no, in the lesson 29, we analyze comparison but in that case it was with short adjectives, in this case that's going to be with long adjectives, right? I'm going to say that this is easier than the short ones, right? easier than the short ones, but as you can see, we want to have in this case two different forms in order to express this one, that's going to be the top and the least but in this case we want to compare it in two different forms, ¿ok? in a moment we want to check this one, okay, perfecto, entonces, lo vamos a analizar los adjetivos largos, ¿estamos bien? los adjetivos largos, y dice usted que lo vamos a analizar de dos formas, ¿no? la diferencia que lo hicimos con lo que fue los comparativos cortos, exactamente, exactamente, in this case we want to check, uh, more and less, in this case we're supposed to just this kind of words, and they want to have, obviously, the kind of adjective and the word that, at the same form that happens with the short ones, perfecto, entonces, vamos a tener dos palabras, ¿qué es more y qué es less? bueno, ahorita vamos a empezar con esto, pero déjame recordarte que si todavía no te suscribes al canal, pues hazlo, aquí vas a aprender inglés aquí con el profe, ¿cierto o no, profe? that's true, that's true, it's important that you subscribe to this channel, right, remember, you're going to get the videos at the moment that you reply them, right, it's going to be there, you're supposed to study there, you're supposed to check it, remember, you have the chance, I don't know, to have a kind of notebook, you're supposed to get all the kind of things that we have here, and then practice, no, but when I said, you have the video, and you had the kind of notes, right, you're going to take advantage of this one, exactamente, si tienes un cuadernito, así como estaba diciendo, bueno, pues, puedes tomar todos los apuntes, y bueno, ver el video, y bueno, estálo checando, estálo checando, y yo creo que se estará menos complicado, bueno, pero ¿qué le parece si ya comenzamos con este video? ok, we're going to start with this one, this is the lesson 31, where we're supposed to analyze this one, that is a long adjectives comparison, right, in a moment I'm going to write a list of, we're going to say it only 10, right, because we're going to say that it's the same for all of them, right, we're going to have 10 long adjectives, and then we're going to use them to compel, and in that way, we're supposed to write different sentences, ok, bueno, entonces, vamos a comenzar, usted es el maestro, entonces usted nos va a decir qué es lo que va a suceder aquí, ¿estamos de acuerdo? bueno, pues, empecemos con esto, ok, bueno, aquí ya veo que ya puso algo, ya veo ahí algunos adjetivos, a ver, espérenme, espérenme tantito, déjenme sacar esto, ah, vean esto, vean esto, vean, ya me compré mi láser, vean esto, ya está aquí mi láser, se ve más bonito que el de usted, profe, oh, I want to say that's, that's, that's very nice, that's ok, bueno, vamos a ver esto, tenemos aquí los adjetivos, pero en este caso dijo que iban a ser adjetivos largos, ¿no? si, si mal no recuerdo, exactly, I want to say, but when I use the comparison of that one with two different forms, I will say that it's going to be more and less, perfecto, entonces, bueno, ya tenemos ahí algunos adjetivos, pero bueno, voy a dejar que usted lo explique, este es el dicho, ok, I will say, we have this one, this is adjectives, and we have this, this, I want to say, long adjectives, right, remember, the long adjectives that I want to have, I want to say that it's considered, it's considered to have three or more syllables, right, very serious, three or more syllables, for example, in this case, it says, important, 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 next, difficult, difficult, next, dangerous, dangerous, next, expensive, expensive, next, famous, famous, next, popular, right, that is the kind of adjectives that we want to have here, and then we want to have the kind of comparison with two different forms, right, for example, we can have more or less, right, in this case, we want to have more or less, and in this part, we want to have the kind of adjective, any kind of adjective that we have here, and obviously, with the word down, no, for example, we want to say, more important down, more difficult down, more dangerous down, more expensive down, or, we want to say, the opposite way, that is going to be less, for example, less important down, less difficult down, less dangerous down, less expensive down, and this is like this one, even, I wrote a note that it says, note, remember, that these adjectives are not modifying, right, that mention, for example, do you remember, with the short adjectives that we have, er, at the moment, that we're supposed to compare this one, which should we say, rich, rich down, that we compare with this one, adding, er, and the word down, in this case, no, that is not necessary, just want to have this kind of words, and this kind of words, and that's it, no more, bueno, a ver, a ver, déjame ver si lo entendí, con estos, que tengo aquí, a ver, que bonito se ve esto, eh, con estos que tengo aquí, que son estos adjetivos, ¿no?, que son estos adjetivos, los vamos a utilizar con estas dos palabras, ¿no?, estoy en lo cierto, exactly, bueno, entonces, eh, si mal no entendí, voy a poner estos adjetivos aquí en medio, ¿no?, aquí, aquí en medio, y no van a cambiar, por lo que veo aquí en la nota, no van a cambiar, o sea, va a ser exactamente lo mismo, ¿no?, por ejemplo, dice, eh, more important than, así de fácil, eso es todo, exactly, that's why I say that it's really easy, ok, entonces, more difficult than, more dangerous than, o, si quiero, también puedo utilizar este, ¿no?, dice, less dangerous than, less expensive than, less famous than, less popular than, pero hay algo que no entendí, ¿qué fue lo que dijo el principio de los adjetivos?, no lo entendí, es, ok, so I say that we have, well, it is said that we, we need to have two or more adjectives, right, but I say that we can have, eh, bueno, no, I want to say that it's no more adjectives, two or more syllables, right, but I say that it's only three syllables, but perhaps in famous, for example, in this case, that's famous, it is more famous than, if not, perhaps we're supposed to have it, well, it's a famous sound, right, a famous sound as a short adjective, but when I say that this is really common, just in this one, that it's a move, ok, entonces, famous, este que tenemos acá, famous, ¿no?, este famous, y podría ser utilizado como un short adjective, ¿no?, porque, si mal no recuerdo, en los short adjectives eran de una o de dos sílabas, estoy en lo correcto, exactly, that's correct, entonces, ¿por qué tengo famous en lo que son los adjetivos largos?, ¿no lo entiendes?, I want to say that it's really common to use this one, right, I want to say that this is, um, some adjectives, or what I say, so any adjectives that is going to be used in the two different forms, for example, we said, polite, no, I said, polite, we have only two syllables, right, but we're supposed to use it, oh, you're going to listen, like, more polite than, instead of saying, polite than, right, polite than than, that's okay, but you say, more polite, I'm going to say, this is not correct, I don't know, but you're going to listen it, so it doesn't matter, nobody's going to die, right, the same happened with this one, even with common, for example, you say, common than, or more common, right, that's why we're going to have some kind of adjectives that's going to be used in the two different forms, ah, bueno, entonces, así ya lo entendí, entonces, sí, tenemos, por ejemplo, polite, el que decía polite, que es este, educado, pues sí, tiene dos sílabas, ¿no?, polite, entonces, sí, entraría en los adjetivos cortos, pero sí, yo sí lo he escuchado con los adjetivos largos que dicen more polite, entonces, el correcto sería polite, ¿no?, sí, sí, siguiendo la regla, lo correcto sería politer, exactly, ¿ya dice polite?, what I said, more polite, or politer, that's up to you, right, how, how you're going to use it, but I said, the correct one, that's going to be politer, and for example, in this case, with famous, it could be famosa, famosa, what I want to say, something like this one, oh, I do not, perhaps, at the moment that we act, no, what I want to say, that's going to be three syllables, that's why we're going to have it like this one, with more famous than, ah, sí, sí, es cierto, sí, es cierto, si le agrego yo, er, as, famous, ya serían tres sílabas, ah, perfecto, entonces, por eso está en los, en los largos, exacto, ok, bueno, entonces decía, que estos adjetivos, ahorita, ahorita les voy a, ahorita yo les voy a dar este, el, o se le dice, la traducción, la traducción, yo les voy a dar la traducción, de estos adjetivos que tenemos aquí, y después vamos a armar oraciones, ¿no? por ejemplo, decía, más importante que, más difícil que, más peligroso que, o puedo utilizar este que es less, que es menos, ¿no? dice, menos importante que, menos difícil que, menos peligroso que, entonces, esto está bastante fácil, y como dice aquí la nota, que dice, que recordemos que, estos adjetivos no se modifican, como lo hacíamos con los adjetivos largos, pues, verdaderamente, esto es una papatichera, ah, bueno, no es difícil, ah, bueno, si dice, es que no, es que, no, algo así, perfecto, entonces, bueno, sí, esto está bastante fácil, bastante entendible, entonces, ¿qué le parece si vemos algunas oraciones, checando algunas oraciones, para ver, cómo se puede utilizar, la forma comparativa, ¿estamos de acuerdo? ok, let's write some sentences, ok, for example, in this case, we want to have this, in this case, I have four sentences, right, where I was supposed to use this one, that is the, long adjectives, right, for example, we want to start with the first one, that is, Pedro is more popular than Luis, once again, Pedro is more popular than Luis, next, Angie is more beautiful than Karen, Angie is more beautiful than Karen, next, George is more students than Alex, George is more students than Alex, and the last one, they say, this building is more luxurious than the previous one, this building is more luxurious than the previous one, really easy, right, bueno, sí, a ver, así como está, se ve bastante fácil, se ve bastante bien, déjeme decirle que sí, por ejemplo, pues simplemente está poniendo lo que nos dijo, ¿no? esta es la parte importante de lo que estamos viendo, ¿no? dice, more popular than, y solamente ponemos dos sustantivos, porque estamos comparando dos cosas, ¿no? en este caso, en el número uno, que dice, Pedro, es más popular que Luis, fácil, fácil, esto ya lo entendí, luego, Angie, es más hermosa que Karen, excelente, Angie, es más hermosa que Karen, perfecto, luego tengo aquí, Jorge es más estudioso que Alex, Jorge es más estudioso que Alex, ¿no? ¿estudio en lo correcto? es estudioso, es estudioso, that's right, there is a estudios, perfecto, ok, entonces, luego dice, this building is more luxurious than the previous one, este edificio está más lujoso que el anterior, sad, that's correct, that's why we say that is really, really easy, right, that's it, it's a case, in order to learn this one, as I said, that is not difficult, exacting, exactamente, déjame decirte que, está bastante fácil, déjame decirte que está bastante fácil esto, no creo que a los students se les complique todo este tipo de cosas, pero bueno, podría poner algunas otras oraciones, vamos a seguir viendo oraciones, a ver si, si podemos este, pues para que vean ellos un poquito más, puedan anotarlo ahí en su cuaderno, lo puedan checar, y después pues lo puedan estudiar, ¿estamos de acuerdo? ¿se puede, se puede poner más oraciones? ok, let's try, I'll read most sentences, perhaps five or six more, and then one hand, I cannot list of, just one that is, is the, um, long adjectives, in order to, they can, start writing different sentences, than in their notebook, ok, perfecto, ok, bueno, pues vamos a eso, ok, for example, in this case, we want to have, more sentences, and it says, this homework, is less important, than that one, once again, this homework, is less important, than that one, you're supposed to repeat after me, right, remember that you're supposed to learn, English too, you are my students, right, no, this one at the same time, and I'm teaching this one, ok, a ver, you're supposed to repeat after me, ok, ok, bueno, si, ok, yo lo repito después, a ver, vamos a ir, ok, it says, this homework, is less important, than that one, this homework, is less important, than that one, these jeans, are less expensive, than those ones, these jeans, are less expensive, than those ones, next, this book, is more interesting, than the another one, this book, is more interesting, than the another one, that's interesting, my friend, is interesting, not interesting, it's interesting, ok, ok, lo voy a pronunciar otra vez, ok, this book, is more interesting, than the another one, that's ok, a little bit, I want to say, that was a little bit, next, soccer, is more popular, than basketball, soccer, is more popular, than basketball, ok, do it, soccer, is more popular, than basketball, ahora si me salio, a ver otra vez, soccer, is more popular, than basketball, perfect, my friend, perfect, next, this film, is more exciting, than this one, once again, this film, is more exciting, than this one, this film, is more exciting, than this one, that's ok, perfect, ok, that's the kind of things, that as you can see, I want to say, that is the same one, right, that's the same one, for all of them, if you notice, we want to have this one, we have less, and we have more, but is it the same, for example, less important, than, less important, than, less expensive, than, more interesting, than, more popular, than, more excited, than, that's it, there's no more, in this kind of sense, that's going to happen, with long adjectives, perfecto, bueno, si, como puedo ver, es exactamente lo mismo, no, por ejemplo, a ver, déjenme traducir, la primera, y me ayuda, si estoy mal, ok, dice, esta tarea, es menos importante, que la anterior, no, esto quiere decir, que la anterior, o que esa, ah, I said that, we have two different home ways, right, but one of them, that's going to be more important, than another one, ah, perfecto, ok, entonces, esta tarea, es menos, ah, si, es menos importante, ah, ya no, dice, es menos importante, que, esa otra, no, ok, luego dice, estos jeans, son menos caros, que los otros, ok, ah, si, ya lo entendí, bastante bien, luego, siguiente, este libro, es más interesante, que el anterior, ah, aquí si es el anterior, ok, dice, este libro, es más interesante, que el anterior, luego, el que sigue, dice, el fútbol, es más popular, que el básquetbol, perfecto, fútbol, es más popular, más, más popular, más popular, que el básquetbol, ok, y luego, la última, dice, esta película, es más, emocionante, no, que, esa otra, ajá, está bastante fácil, esto, verdaderamente, pues, yo no tengo, ningún tipo de duda, aquí, pero, bueno, no sé, si, or students, no, or students, como lo dice usted, or students, pues, tenga algún tipo de duda, y si, bueno, si ya saben, si tienen algún tipo de duda, pueden mandar aquí, su comentario, con el profe, y estoy seguro, que él les va a resolver, este tipo de situación, estoy en lo correcto, o no, yeah, my students, supposed to send, the kind of doubts, that they have, and they're gonna solve them, in front, in this case, in the whiteboard, or perhaps, they're gonna send, a kind of message, to them, in order to, they can see, the kind of difference, or, I don't know, try to solve, the kind of doubt, that they have, okay, perfecto, bueno, pues, después, que es lo que vamos a hacer aquí, I'm gonna write, I'm gonna say, some, long adjectives, in order to, they can write, different sentences, no, they can do, different sentences, with them, I'm gonna say, four, five sentences, that's it, I suppose, I say, clear enough, clear enough, and that's it, with this one, that we're gonna finish, okay, perfecto, entonces, escribe usted, unos adjetivos, no, es lo que entendí, escribir unos adjetivos largos, y, los students, que, hagan oraciones, y con eso, vamos a cerrar, este video, bastante fácil, y déjeme decirte, que está bastante fácil, es una explicación, bastante, bastante clara, entonces, bueno, pues, vamos a lo que sigue, que le parece, a lo que sigue, que le parece, lo hacemos, ok, let's do it, ok, bueno, veo que aquí, ya escribió, algunas, algunos adjetivos, que es lo que quiere, que, que haga, no, por ejemplo, ahí en las instrucciones, dice, write some sentences, with this adjective, entonces, son los adjetivos, son los que, los que quiere usted, que escriban, algunas oraciones, no, exactly, what I want to say, that is really important, that they try to, to write this kind of, that I remember, that is really easy, what I want to say, that is a piece of cake, and with this kind of, adjectives, that's going to be, very nice, that they write, what I want to say, I don't know, really important, that they write, this kind of sentences, this one is in order to practice, right, remember, to have all these kind of things, there on the notebook, check the video, and perhaps you have, someone who speaks English, and that's going to be, very nice, and in that way, they're supposed to practice, with that person, right, that's important, but, if they don't, okay, just checking the video, analyze the kind of notes, there, in the notebook, and these kind of activities, for example, they're supposed to solve them, as you can see, this one is not difficult, just we have, two different words, that is, more and less, and they were done, and that's it, that's no problem, what is it, that's really easy, in order to write, this kind of things, in a moment, you're going to get the meaning, of this kind of adjectives, and that's it, exacto, exacto, bueno, entonces, sí, exactamente, bueno, entonces, pongan esto en su cuaderno, chequen el video, si tienen una persona, con quien practicar, háganlo, porque eso les va a ayudar mucho, en caso de que no, bueno, pues este, pues solamente háganlo, aquí en su cuaderno, ya se dieron cuenta, que en realidad, no está tan difícil, déjame decirte, que está bastante fácil esto, y bueno, es una manera, de trabajar, y de tratar de aprender el inglés, estamos de acuerdo, exactamente, exactamente, that's going to be, in an easy way, not in today, they supposed to learn, this one, no, ok, we want to check this one, this is, luxurious, that is the number one, that's going to be, luxurious, dangerous, popular, popular, important, important, expensive, expensive, studious, studious, beautiful, beautiful, impressive, impressive, difficult, difficult, marvellous, marvellous, interesting, interesting, delicious, delicious, responsible, responsible, famous, famous, polluted, polluted, and another one, that is communicative, right, that is communicative, that's the way, that is supposed to, write different sentences, with some of them, perhaps, I don't know, perhaps three, four, perhaps five sentences, in order to, they can practice, with this one, and remember, at the moment, that you write this one, you're supposed to pronounce it, right, I don't know, for example, what is it, I don't know, Anna is more beautiful, than Angie, and that's it, that the same sentence, that we had in, in the previous ones, right, exactly, entonces, si ellos hacen eso, pues, verdaderamente, se les va a ser bastante fácil, pero déjenme, darle los significados, para que aquí, los students, no tengan ningún tipo de problema, ok, a ver, vamos a ver, el número uno, es este, lujoso, ¿no? lujoso, el número dos, peligroso, el número tres, popular, el número cuatro, importante, el número cinco, expensive, es caro, el número seis, estudioso, el número siete, hermosa, el número ocho, impresionante, el número cinco, difícil, el número seis, bueno, este ya no es el número seis, bueno, el que sigue, maravilloso, interesante, delicioso, responsable, famoso, contaminado, y comunicativo, entonces, con esto, hay que escribir, o hacer ejemplos, tal y como ya los vieron, con los ejemplos, que escribimos antes, que esto, para que lo puedan practicar, en casa, como decía, pues, es importante hacerlo, ¿no? Es verdaderamente, que tú lo hagas, lo escribas en tu cuaderno, cheques el video, y, bueno, si conoces a alguien, que sepa inglés, bueno, pues, toma ventaja de eso, y practica con esto, ¿no? Y acuérdate, que cualquier duda, que tengas, pues, puedes mandar el comentario aquí, y aquí el profe, te lo responderá. Exactamente, vamos a hacer, vamos a soltar, las kind of, doubts, que pueden tener, y enviar, a la canal, vamos a soltar, aquí, en frente, de la red, ¿no? O, quizás vamos a hacer, una kind of message, a ellos, para que, they can see, I don't know, the kind of difference, or what is the, the kind of wrong situation, something like that, perfecto. Bueno, pues, hasta aquí, nos vamos a quedar, algo más, que quiera agregar, bueno, vamos a decir, es importante, para los estudiantes, que es importante, que ustedes, que les share, este tipo de videos, ¿no? Bueno, lo que es decir, suscribirse a este canal, si no lo han visto, que es importante, porque, cuando, 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 en un video, tienes que ver, analizarlo, checkarlo, y escribirlo, en tu, en tu, en tu netbook, ¿no? Es importante, y, en el momento, para, el momento, que, este, these kind of sentences you're supposed to pronounce it now first of all I want to say Angie is more beautiful than Laura no I want to say something like this one and they're gonna have a chance to practice this one try to remember all the kind of videos that my friend have been applied to this channel analyze it check it now right I want to say give a kind of like to this kind of things if you like it no you like it that is gonna be nice for all you need to continue this kind of words perfecto entonces bueno todo eso que les dijo y dale un like no suscríbete comparte el vídeo regalanos un like para que aquí el profe siga con este tipo de situaciones bueno nos vamos a despedir pero no sin antes díganos que vamos a ver en la lección 32 well we're going to check the superlatives but in this case we're going to analyze the long adjectives in this case superlatives with long adjectives you remember the lesson 30 when we're supposed to analyze short adjectives superlatives and in the lesson 32 we're going to check half long adjectives superlatives and that's it don't say it is a piece ok perfecto lección 32 superlativos de los adjetivos largos bueno pues hasta aquí nos vamos a quedar regalanos un like y suscríbete si no lo has hecho hasta luego bye bye